Salgo de la casa, corro por las calles y un rayo me atrapa con su luz Llego a los diarios, yo me he retirado y el colesterol no ayuda a mi salud Estaban todos buenos, tu negrita linda y lo que me pasa a mi Mamita estoy obusca, quieres seguir así, voy a acabar total Ay no, no me hagas sufrir, eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mi, me pasa a todo el mundo Una locura así, que me lleva a lo absurdo es oficio de enamorar Oficio de enamorar Oficio de hecha pa' acá, mamá Mamita sale a la calle, que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mi, me pasa a todo el mundo Eres mi talón de Aquiles, mi brujulita y mi rumbo Lo que me pasa a mi, me pasa a todo el mundo De Puerto Rico a Argentina Santo Domingo a Berlín, a todos nos pasa Mamita sale a la calle, que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mi, me pasa a todo el mundo De Venezuela a Colombia, y desde España hasta el mundo Lo que me pasa a mi, me pasa a cualquiera Lo que me pasa a mi, me pasa a mi, en medio de la acera Lo que me pasa a mi, cruzando la esquina Bebiendo una sola, leyendo la lluela Lo que me pasa a mi, me pasa a mi, me pasa a mi Acuérdate, Badalena, que ahora vengo súper de invierno Con dispositivo de turbo que muera Lo que me pasa a mi, me pasa a mi Con este corazón periquita que hasta me sube la vida Y me brotan las venas, se aprieta el pechito Y la rumba está buena